Hola a todos. Hoy les quiero compartir mi experiencia cuando me enteré que tenía anemia y que hice para subir mi nivel de 9 a 14 en tan solo semanas. Bueno, todo empezó un día que decidí ir a donar sangre. Como todos ustedes ya saben, los que van y donan sangre nos hacen preguntas rutinarias para asegurarse que podemos donar sangre y también nos hacen un análisis de sangre. Y cuando me hicieron ese análisis se dieron cuenta que yo tenía un nivel 9 y básicamente me dijeron que mínimo por ser mujer tengo que tener 12 para arriba. Y también me dijeron que pues para un hombre tiene que ser 13 y medio para arriba. Y bueno no estaba muy muy bajo pero suficiente para no dejarme donar. Entonces me fui a la casa y como todos me metí al Google y me di cuenta de que hay varias razones por lo cual alguien tiene anemia y también hay varias cosas que uno puede hacer. Yo honestamente no fui al doctor ni nada simplemente mire que había una receta para un jugo que según es un jugo verde pero en realidad sale guindo o rojo y ya van a entender por qué cuando les diga los los ingredientes que yo le pongo ese jugo. Pero el punto es que cuando empecé a tomar este jugo todos los días fielmente empecé a notar que empecé a sentirme con más energía. Empecé a notar que ya no me levantaba cansada como normalmente lo hacía. Que no quería hacer nada. Y uno como madre tiene una tanta responsabilidad y la verdad que sin energía aunque quieras la verdad a veces no puedes. Y eso pues obviamente te hace sentir todavía más mal porque pues ves que hay cosas que se tienen que hacer. Y bueno empecé a hacer ese licuado todos los días y se llegó el tiempo de que otra vez podía ir a donar porque hay uno que esperar ciertas semanas. Y pues hice la cita y llegué ese día con muchos nervios porque pues tenía miedo que otra vez me dijeran que no podía. Y ya me llamaron me dijeron Mirna y me levanté me metieron a un cuartito me senté y me dijeron ok dame tu dedo y es donde toman el análisis de sangre. Y yo la verdad no creí ni que me dijera y me dijo wow 14. Dice muy bien. Dice estás haciendo estás tomando suplementos de hierro y dije no estoy haciendo un licuado. Y dice oh me dice en inglés really. Dice keep it up. Dice sigue adelante. Y yo me quedé sorprendida de que como lo que uno come tiene un gran impacto en nuestra salud. Y ahí lo comprobé. No es que alguien me lo contó. Allí lo comprobé. Entonces en semanas de estar a 9 y luego después estar a 14 no a 12 a 14 fue la verdad increíble. Y pues obvio de ahí estoy hace años. He seguido. Yo no he dejado los licuados. No he dejado de agregar esos vegetales en mi dieta. Y bueno ese licuado consiste es algo muy sencillo. Quizás allá tengan ustedes los ingredientes allí en su hielera. Es betabel, apio, perejil, una manzana verde y ya sea un manojo de espinacas o de kale. Y se hace ese licuado todos los días. Yo lo hacía con agua pero si quieren agregarle jugo como gusten. Yo no estoy diciendo que hagan esto en vez de ir al doctor. Yo escogí no ir al doctor. Yo escogí no más hacer esto porque la verdad yo le saco ir al doctor. Y bueno me dio resultados. Y en cuestión de la cantidad es simplemente es un betabel. Obviamente lávenlo bien. Yo lo agarro orgánico. Justamente ahorita vengo acá a la tienda. La verdad no sale muy caro orgánico. Entonces es una cabecita de betabel. Y luego agarro como tres varitas de apio. Tres a cuatro varitas. Las lavo. Las enjuago con agua. Y luego a veces agarro kale o a veces espinacas. Y también un manojito. Y se las pongo. Una manzana verde. Y perejil. También como lo que es unas cuantas varitas. Y eso es lo que hacía todos los días. Y como les digo sigo implementando. No he dejado ya hace años. Y gracias a Dios. Ya no me han vuelto a rechazar ahí. Bueno. Ya por último. Eso también me enseñó otra lección que a veces. Nuestras decisiones tienen un impacto tan grande más allá de nosotros y de nuestros familiares. Nuestros familiares. Porque si yo no haya mejorado mi sangre. Yo no haya podido donar y ayudar a más personas. Así es que a veces hay que pensar que nuestras acciones tienen consecuencias más allá de lo que nosotros pensamos. Bueno. Eso es todo. Que Dios los bendiga. Les deseo una lluvia de bendiciones. Yo los invito a que compartan este video. Con alguien que quizá sepa que tenga anemia o quizá no sepa. A lo mejor nomás se siente muy cansado o cansada. Y no saben por qué. Y será o no será. Pero un licuado de estos no les va a caer mal a nadie. Y bueno. Eso es todo. Que Dios los bendiga. Y primeramente Dios. Hasta pronto.